¿Le voy a proponer matrimonio? Celeste, ¿te gustaría casarte conmigo? ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me encuentro en Las Vegas, Nevada. Como ya vieron en el título del video, el día de hoy no vamos a hacer 24 horas siendo novio. No vamos a hacer 24 horas embarazados. Y mucho menos vamos a hacer 24 horas siendo papá. El día de hoy vamos a hacer 24 horas siendo esposos. La dinámica consiste en que pues estamos en Las Vegas y hay muchas tradiciones. No, no muchas, solo una tradición. En la que te puedes casar en Las Vegas en estas famosas capillas. Entonces no les voy a espobiliar mucho el video, pero básicamente pues como les digo vamos a ser esposos. Y no puedo ser esposa yo sola, entonces que pase mi futuro esposo. Ay, mi amor, te amo. A ver, pásame a otra parte de tu vida. Ok, bueno, está llegando aquí a la escena por partes. A ver, vamos a ver ahora que me avienta. ¡Guau! Ok, el celular. Unos calzones. ¿Por qué le tienes miedo al éxito? Bueno, me salió todo volando. Bueno, amorcito, pues vamos. A partir de ahora van a comenzar nuestras 24 horas siendo esposos. No. Ya no novios. A partir de ahora no, tiene que pasar algo antes. Quiero aclarar, no significa que voy a ser tu esclavo. Ni que voy a todas esas cosas. ¿A hacer todo lo que yo diga? ¿Pero qué no eso hacen los esposos? Dejan en los comentarios qué es lo que hacen los esposos, pero tengo una propuesta. ¿Cómo te parece? Si este video llega a 100 mil likes, está difícil, pero yo sé que pueden. Ok. Hacemos un 24 horas diciéndole que sí a la otra. ¿Para? Tú a mí, diciéndome que sí a mí. Dejan en los comentarios quién debería ser. ¿Quién debe decirle que sí a la otra? Para tu canal uno, para mi canal otro. Va, 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 va. Así vamos a estar 24 horas haciendo esposos, pero pues para ser esposos primero nos tenemos que casar. Nos tenemos que casar, nos tenemos que casar, nos tenemos que casar, nos tenemos que casar. Entonces, esta va a ser nuestra primera dinámica, amigos. Vamos por ese anillo. Ok, estamos en una avenida principal en Las Vegas que se llama Fremont. Aquí hay una harta cantidad de casinos, de hoteles, de shows y personas que hasta hay un tipo que le puedes pegar en sus partes por dinero. Ok, hay cosas muy raras pero muy entretenidas. Aquí vamos a buscar el anillo que Vanas me va a dar para pedirme matrimonio. Ya entramos a una tienda de esas que pues hay puros recorditos y así. Vamos a ver si aquí podemos encontrar unos anillos porque ya vimos en la avenida de Fremont o Fremont. No, no, no lo sé. No, no, no lo sé. Pero están muy caros. Entonces yo creo que los vamos a encontrar más baratos en esta de souvenirs. Ok, amigos, pues ya salimos de la tienda de recuerdos. Pero compré algo a escondidas de celeste que es esta como, no había, que era una cajita literalmente para el anillo pero pues es como un pastillero. Entonces miren, les voy a enseñar. Es este pastillero y aquí está el anillo. Entonces lo voy a meter aquí y ahorita le voy a proponer matrimonio frente a toda la gente. Entonces, o sea, aquí hay más gente por allá. Entonces esto va a estar, va a estar muy divertido. Bueno, ahorita vamos a ver la reacción de todos. Mi amor, tengo algo muy importante que decirte en este momento. Sabes que eres el amor de mi vida y siempre te lo había querido decir. Eres el amor de mi vida. Me gustaría, me gustaría pedirte en este momento. Si quieres, si puedes, si quieres, pasar 24 horas casada como yo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, no sé, no sé, ahora te lo pongo acá y... Estás temblando, estás temblando. Gracias, gracias. Sí, por favor. Sí. Bueno. Gracias, hombre. Te estoy bien culero del anillo. Yo sé qué te vas a hacer. Ok. Gracias. 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 Adiós. Adiós. Está riendo por aquí. ¿Y la caja de...? Eh, no sé, ya la guardé. No sé, ya la guardé. Oh, gracias, hombre. Gracias. Ok, qué buena onda, son todos acá. No mames, ya me dio pena. Ok. Ok. Me dijo que sí, amigos, me dijo que sí. Entonces, este, wow. Cada uno me está felicitando. Yo me quiero ir de aquí. Chocala. Te amo, soy. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Estás nerviosa? No, porque tengo esto y me cabe de color la cara, pero estoy roja, estoy roja. Ok, vámonos a festejar. Bueno, pues, me dijo que sí. No mames, me puse nerviosísimo, Celeste. Me estabas temblando. Me puse súper nervioso y la gente, me dio mucha pena. Hay que pagarle la rosa. Sí. Yo me puse mi buena onda. Có tener esta niña. Y yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y ahora? ¿Pues? Pues vámonos de luna de miel Ok ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a volar arriba! ¡Bastante arriba! ¡No me puedo creer! ¡No me puedo creer! Créalo, mi amor ¡Bastante arriba! ¡Bastante arriba! ¡Pero tú no tiene nada a las alturas! ¿Nos vamos a aventar en el helicóptero? Ok, esto está muy bonito, solo esto está exagerado, emocionada y yo ya me empezó a dar nervioso no les voy a mentir ya había el helicóptero y dije ay wey en que me metí pero bueno esto es lo que no hace casado y bueno qué es lo que uno hace casado cosas por su esposa por su otra mitad yo creo que el más bien el mensaje que quiere dar van es que no importa si estás casado si llevas mucho tiempo con alguien es bueno siempre tener detalles bonitos y sabes que algo le gusta esa persona y puedes dárselo hazlo no exactamente eso es lo que yo interprete con no si es que eso dije hace rato pero es que ahorita ya como estoy viendo el helicóptero y me están llegando recuerdos de el paracaídas me dan miedo pues pero por ti lo hago y más siendo esposos me dijeron que me quite mi velo pero ya nadie me va a creer que estoy casada está bien adiós vaquero 24 horas con velo en las vegas ok amigos estamos por despegar y yo estoy muy nervioso mejor me vine a cerrar al baño vamos a creer yo creo que por los nervios me dieron ganas de hacer pipí me dijo el de seguridad te recomiendo ir al baño en este momento o aguántate la pipí en el cielo de las vegas porque si haces pipí desde allá te vayas mal entonces vine a hacer pipí rapidísimo y ¿Qué onda? O sea, estuvo increíble, mi amor, en serio. Lo repito, de haber sabido que estas sorpresas me ibas a dar cuando estábamos casados, me hubiera casado desde hace mucho tiempo. No, y las que se vienen, y las que se vienen, mi amor. No, estuvo increíble, estuvo increíble, de verdad. ¿A ti que te da miedo las alturas? Yo no sé por qué, digo que me dan miedo las alturas, pero luego me encanta la experiencia. Y a mí que no se me olvide que estoy casada, que ya soy papá casada. ¿Cómo me veo casada, mi amor? Precioso, te ves hermosa. Ya pídeme matrimonio de verdad, no pa'l video. Déjenme en los comentarios si este video llega a cuantos likes, ya me pides un matrimonio, porque pues no más, si llega un like, me pides. 500 mil likes y te pido matrimonio este año. ¿Te quieres casar? ¿Ah, no crees posible? Suena un buen deal, un buen deal. Y bueno amigos, así finalizan estas 24 horas siendo esponjoso. Estuvo increíble, 24 horas increíbles, pero les tengo otra sorpresa más. No quiero que se acabe. Les tengo otra sorpresa más, creían que aquí se acababa y no. No solamente van a pasar 24 horas, mi amor. ¿Qué traes tú? Si quieren segunda parte, denle like. Bueno, les quiero contar que nos regalaron estos fotitos a una hermosa persona de ahí del helicóptero. Y bueno, pues sí, denle like si este video llega a 150 mil likes, hacemos la segunda parte de 24 horas casados en otra parte del mundo. Pero ya de verdad. Los amo, síganos en nuestras redes sociales. Bye. Suscríbanse a su canal, me encanta, y síganos en nuestras redes sociales para que no se pierdan todas estas cosas que hacemos por acá y vamos a seguir disfrutando de Las Vegas, ¿no? Nuestra última noche por acá, así que te amo. Qué bonita se ve con el velo, ¿eh? Qué bonita. Pues ya pide matrimonio, güey.